Enrique Peña Nieto urge capacitación y prevención para evitar desastres. En este encuentro México enfatizó la necesidad de respaldar solidariamente en materia de reducción de riesgos y atención a desastres a las naciones menos aventajadas del planeta. El reto es apoyarlas con recursos, capacitación y otro tipo de apoyos que complementen sus medidas a nivel nacional y local, buscando crear resiliencia comunitaria.